Muy buenos días amigos pescadores. Ya estamos aquí en el lago. Venimos aquí a Lake Paris. Venimos a tirarle a las carpas. Son como las 6 de la mañana ahorita. Vamos llegando. Ojalá tengamos suerte hoy para poder compartir las capturas con ustedes. Hace dos semanas vine y no tuve suerte. Una persona al lado mío nomas capturó un crappie. Nice. Pero ojalá hoy tengamos varias capturas. Y nos vemos a la primera. ¡Gajos! ¡F 카�! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Pero de tiempo! ¡Pero de tiempo! ¡Pero de pronto! ¡Pero de pronto! I'm trying to get anybody's lines over there. Oh, that thing is big, man. No, the person is not forcing me to get out of there. He got out of there. So, I'm trying to get out of there. All right! Yeah! Nice! Yeah! That thing is big! That is huge! Nice! Easy then! Woo! Cover his eyes! It says it's big. It's kind of covered down. Let's go, let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go! Let's go, let's go! Let's go, let's go! Let's go, let's go, let's go! Oh, thank you! You got it? Yeah! Thank you! Let's go! That's right! Hello! Now? How many? Now? How many? How many are there? I'm going to clean it. I'm going to clean it. Slippery. Sideways, they take it sideways. I'm going to clean it. 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 I'm going to clean it up. I'm going to clean it. I'm going to clean it. y si les gusta suscribanse y este pues aquí vamos a dejar el vídeo amigos si eres nuevo suscríbete dale un like o comentario y así para seguir mejorando la pesca y este canal también pues hasta la próxima amigos y muchas gracias